Antes que nada, agradecer a que habíamos un poquito atrapado en el tiempo, como van las cosas ahora rápido, la invitación a participar en la mesa de fiscales que organizaron algunos compañeros, que en estos momentos es interesante participar y, bueno, contrasta un poco con un WhatsApp que recibí ahora, que envió Salvareza, respecto a que va a haber o hay un informe que encargó el Gobierno al Comité sobre el voto electrónico. Entonces, se solicita que ese informe se dé a publicidad. No obstante, digo que en la tarea de los fiscales hay que seguirla y prepararla con la anticipación. Y ponerle foco también en esta cuestión del voto electrónico, porque una de las cosas de este Gobierno es el ideal de simpleza y el automatismo. Entonces, todo aquello que sea automático, que los medios, vamos a decir, tecnológicos lo proveen, que forman parte de esa rapidez y de esa dignosidad con que se producen estos cambios, que cuando uno los va a detallar es una larga lista, como el compañero Néstor. Bueno, yo creo que voy a volver sobre el resultado de las elecciones en este punto. Es decir, ¿cómo podemos ser optimistas, cómo podemos avanzar con este manejo de la realidad por parte de los electores? Entonces, propongo rápidamente hacer un examen de la realidad respecto de lo que podría haber sido un diagnóstico equivocado, sobredimensionado de la gestión del Gobierno kirchnerista, pero, digamos, de lo que no se puede dudar o desconfiar es de la comparación que surge entre los dos gobiernos, dado que este es evidente que se refiere todo el tiempo a una restricción económica, cultural, comunicacional y así agregando. Ahora, si no se lo comparara con el Gobierno anterior, este Gobierno surge, es evidente, como un correlato de antiguas políticas que tuvieran resultados catastróficos. Entonces, vale hacerse esa pregunta, que es una pregunta que late dentro de nosotros, de cómo es que este es el modelo elegido por las mayorías electorales. En primer lugar, una respuesta completa tendría que sumar todos los sentimientos de lo que nosotros consideramos el poder real y su influencia sobre la población. Es decir, la terna haya consabida entre el Poder Judicial, a manos de intereses corporativos y la coalición con los medios, en primer lugar. A esto yo agregaría, que también lo sabemos, la decisión de ese conjunto político-opositor previo, incluso a las elecciones, a partir más o menos de la 125 o aún antes, con el grupo A, el grupo oppositor, que, digamos, de una orientación norteamericanista, con un propósito, con un objetivo de cambiar los hermanos de la patria grande por un trato privilegiado posible con los dueños de la nación más poderosa, los dueños del mundo, si es posible. Ahora, este grupo de poder, que es una opinión personal acerca de los grupos, que pueden ser pequeños, pero también en la militancia esto ocurre, que mueven, influencian un movimiento que después toma su propia inercia. Este grupo, en líneas generales, parte de la idea de que les habían arreglatado un derecho impulsado por, digamos, la necesidad de recuperar lo que creían que les pertenecía y que, en el fin del mismo, estaba decidido como arrebatable esa cuestión para siempre. Ahora, en tercer lugar, a nivel colectivo, también surgió un grupo, un movimiento con deseos del mismo orden. Es decir, recuperar lo que les pertenecía, alentado por lo que veían también fue un despliegue popular en las calles. Yo estoy con Jorge Alemán en este punto, que no se trata esto del pueblo, sino del pueblo en el sentido del populismo, porque en el populismo lo que hay de común siempre contempla o implica, entre otras cosas, incluir las diferencias. En el peronismo esto se le llama, de alguna manera, la fórmula de discusión. En cambio, estos estados colectivos se mueven por identificaciones que le dan consistencia. Un ejemplo sería Estalloso y Mismas o Los Caceroleros en el momento del 125. Entonces, al descrédito del kirchnerismo, llegó, digamos, todas estas figuras incluyeron sobre el electorado. Ese descrédito fue fomentado también por los medios. En este sentido, el populismo pudo verse como un parche por la mayoría, dado que el gobierno tuvo que salir con muchas peregrinas sociales a la inclusión en gran escala, estas peregrinas se consideran como extractivas, con una idea económica simple, como si fuera una cajita donde está la plata y que el gobierno del delincuentes se llevó toda esa plata, sin hacer preferencia de donde son las prevenencias económicas o adónde fue para regresar. Entonces, el kirchnerismo perpetró el robo del ciclo. Ahora, ¿cuál es el que ha sido y es el principal planteo gobierno? Dice Cristina, estas medidas económicas, incluso jurídicas, jurídicas de reflexión que se están tomando, tienen por objetivo el disciplinamiento para aplicar el ajuste, ese ajuste que desea. Yo quiero señalar dos o tres cositas respecto de esta posibilidad del disciplinamiento. Para hacer un disciplinamiento tal, con condición de la gran mayoría, hay que fundar, hay que, digamos, construir una moral colectiva. Esa moral, dice Sartre, es un librito que estoy leyendo y que se lo recomiendo para el momento, como algunos ya lo habrá leído, sobre las cuestiones, reflexiones sobre el puraísmo. Bueno, esa habla de la moral y dice que la moral no se funda sobre una instrucción de valores, sino, ni tampoco sobre lo que Platón considera el amor, sino sobre restricciones e imperativos, imperativos rigidos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones centrales de las estrategias de este gobierno es imponer un imperativo moral, instruir moral cívica. Esto se ve siempre como el imperativo en la lenguaje, que es a través de exclamaciones, es un tono exaltado, los ladrones, todos tienen que ir presos. A veces se usa para, dentro del conjunto del gobierno, una fracción para un índice particular contra otro, no sé quién decía contra Caputo, también tiene que ir preso. No importa, en realidad, es el tono. Ahora, a esto se le suman, digamos, los intelectuales de la posverdad para decir en forma tranquila. Entonces, bueno, dos palabras acerca de lo que no hubiera deseado nunca pensar, pero es que me impone, que es una psicopatología política, para entender, dos cuestiones básicas. Es decir, nosotros conocemos la psicopatía. Por ejemplo, es evidente en los medios el uso de la mentira, o incluso lo que antes decíamos caradura. Veía la autoría a Valadez, con la dignidad fatística que tiene Valadez, discutir con una diputada, que lo avasallaba, digamos, a insultos, a argumentos, digamos, inconcebibles, pero el ganar el debate, ¿no? Uno no sabe qué efecto va a ser eso, pues uno con el debate, que siempre recordamos, entre Macri y Sioni. Es decir, una base de debate donde la verdad que la fluida, el tono toma en primer lugar la experiencia de ese tipo de combates, etcétera. Ya lo conocemos, pero sufrimos todavía y mucho las consecuencias. Ahora, esta psicopatía, que dentro de todo, no quiero decir que no es tan mala, pero se juega en un terreno donde uno quiere ganarle a los otros. Pero a eso hay que sumarle el sadismo, que me parece que es más estructural para entender algunas cosas, sin necesidad de poder mencionarlas todas. Ese sadismo, también lo quisiera referir al requisito de Sartre, se construye sobre una víctima de él. En psicología, en general, costó mucho entender esto. Sabían más las militancias, por ejemplo, el de un a menos. Sabían más, esta cuestión de que hay una desigualdad, digamos, entre aquel que está debilitado por su propia estructura neurótica, que tiene buena más, frente a otro que tiene unas herramientas diferentes. Entonces, por ejemplo, el otro día circuló que logramos en el auto, digamos, para, es un lugar muy particular que nos tocó como fiscales, que fue el Colegio Newman, un grupo, que no tiene varios de mujeres. No tiene varios de mujeres. ¿Tiene que pasar con un ICES? No, no, tampoco es un ICES, sino que es una fila de visitorios, ya presegaron unos cuartitos ahí arriba. No, es un colegio de valores, tiene una justificación, hay que usar. No, 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 no. Bueno, sí. Entonces, digamos, el sadismo... Perdón, la mencota, que la científico, pero para no haber un poco de nota de color, que empezó a circular por WhatsApp, es baja, es, vamos a decir, estas cosas que uno no espera reproducirlo dentro de un micrófono, pero vamos a salir ahora. ¿Qué es esta? Que en Madrid, en una época de su juventud, tenía un chiste, una broma, que hacía sobre generalmente gente desvalida, una viejita, y le hacía como una especie de tanque, mira donde se golpea la rodilla, esa broma, que alguien se cae, porque le da un golpecito a la rodilla, no a la rodilla, a la parte de la rodilla. ¿No es? La vida es poca limpia. Bueno, exactamente. El rompo, el rompo. Claro. Bueno, entonces, a esto le salía una risa. Y yo también, que con unas subvenciones un poco más veraces, pero incontables, donde, digamos, el personaje adolescente de Madrid, tenía este paciente. Ahora, a nosotros, obviamente, ya hablo las redes, de una forma desagradable, no recurrimos a este tipo de bajezas para destruir al rival, digamos. Pero, sin embargo, pasa algo. Hay un efecto contrario. Pensar que esto no es posible. Por ejemplo, Buenasue escribió un artículo sobre Videra, uno o varios, yo conozco uno, donde hace incluso una referencia, porque es como una investigación, del maltrato que Fidel atuvo hacia dos de sus hijos, por lo menos. Uno, encerrado en la colonia de Montes de Oca, es decir, bueno, finalmente lo vio. Y el otro, en momentos de la revista, de hacer el servicio militar obligatorio, en condiciones de tortuga, que fue visto por una denunciante. Entonces, esto, digamos, de pensar que alguien que cometió crimen en defensa humanidad, sin embargo, en forma, digamos, aparente, le otorgamos que a ese hombre de familia se mantiene en colme, no es así. Entonces, esa fracción de dificultad para comprender, es, vamos a decir, lo que se dice en psicoanálisis en general, todos somos un poco negróticos, ¿no? Y la neurosis, vamos a decir, la que teníamos que tomar a cargo, es esa creencia verde en el otro simbólico, al punto que la patria es el otro. Y esto implica una lectura, a veces un poco automática, de la creencia de que los códigos de los otros son los mismos que los médicos de los otros. Entonces, podría llegar a sopecharse, que es un verso en la meditancia, esto de la visita, pero sin embargo, nosotros asistimos a cosas muchísimo peores y a la vista. Por ejemplo, el histórico Salto a Borda, donde acribillanos de espaldas en un demente crónico, la invasión en la villa con el atribillamiento de chicos protegidos por las madres, ni siquiera que, digamos, cazadores de animales hacen eso. Y bueno, y así infinidad, el caso de Santiago Maldonado, la forma de tratamiento a la familia, es decir, son cosas muchísimos peores, pero nos cuesta organizar lo siguiente y con esto también. creo que así, de esa forma, con ese tipo de lectura fue tan importante. La posición, digamos, que se ha medido del gobierno, creo, carta, asumir una posición crítica respecto a lo que serían las metas ideales, que se vuelvan reales. eso es una posición de exigencia, de exigencia que, desde otro lugar, esa posición, vamos a decir, lo digo en otros términos, la acción moral de un tema debilita la defensa, al punto que en el peronismo, y no quiero referirme estrictamente a Cristina, me parece que es algo general, se hace como un detente la defensa. Esto creo que a veces tiene una podatura bueno a nosotros, la cuestión de la democracia, permitimos muchas cosas, etcétera, pero en el fondo es algo así como dijimos que la historia nos juzgue, un desprecio a la defensa. Así, pienso yo, el personal de lectura no se puede avanzar. Entonces, creo, para concluir, que no hay que dejar de pensar que esto no es un rebelde, esto es un enemigo y no enemigo en términos de un macartismo, es decir, de un malo sagrado, como dice por ahí Sartre en el mismo libro, es decir, que uno pensaría que se trata de la personificación del malo. Pero sí, un enemigo político, un enemigo estratégico para poder trazar defensas adecuadas a las que creo que Carta tiene mucho para aportar. Bueno, nada más. Aplausos.